Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual Dos besos que te di, en tu boca sensual